Ezeiza, todavía sigue la protesta, sigue la asamblea, el ingreso a Ezeiza está bloqueado. Esta es la imagen del día, los pasajeros que tienen que llegar al aeropuerto internacional de Ezeiza para tomar un vuelo, internacional o nacional, ir a Valeroche. Nacional, sí, porque todo sale por Ezeiza. Claro, todos en Ezeiza, todos se dan Ezeiza. Bueno, ahora han liberado, mirá lo que te decíamos recién, levantaron un sector del Warrai para que puedan pasar los autos. Lentamente, porque la cola superaba los 5 kilómetros. Gente que tenía que tomar un vuelo a las 11 y media y que hace más de 30 minutos va caminando con las valijas por Raicheri, porque está bloqueado. Mirá, ese es el panorama. Vamos a ver si levantan o no levantan. Marce, esa es la pregunta, ¿levantan o no levantan? Todavía no, Dani. Lo que han levantado, que yo les decía más temprano, están por levantar, es el sector de los trabajadores de seguridad privada, que estaban acoplados al reclamo que estaban haciendo los trabajadores de la TAM. Ah, perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, una parte de la protesta, una parte de los manifestantes han levantado, pero los que, digamos, corresponde a los trabajadores de la TAM, no, no han levantado. Eso siguen firmes allí y cada vez, bueno, la gente no tiene otra alternativa que venir caminando por este sector de la autopista. Caminar con las valijas, el rayo del sol, Marcelo, kilómetros y kilómetros. Yo entiendo el reclamo, entiendo la protesta, entiendo la bronca de los trabajadores. Estoy justamente con los trabajadores. Si protestan por algo digno, como corresponde. Ahora, hay que pensar en el resto de las personas. Hay adultos mayores, hay chicos, hay mujeres que tienen que caminar 2, 3, 4 kilómetros al rayo del sol con las valijas, Marcelo. Exactamente. Y vos fijate que en este tramo que todavía resta para llegar, realmente es muy lejos todavía lo que ocurre. Y hay más movimiento, evidentemente. Está claro que empieza a haber más movimiento de aviones y por eso más gente está viajando. y a distintos lugares. Exacto. Buen día. ¿A dónde viajás? Bueno. Mirá la nenita, mirá. Esa nenita, ¿hace cuánto viene caminando? Marcelo, pregúntale a ese hombre. También viajando. ¿A dónde viajás? Tiene una bronca. La gente no quiere... ¿Sabés la bronca que tiene Marcelo? Claro. Viene con la nenita caminando 2 o 3 kilómetros. ¿Qué te parece? Exactamente. Exactamente. Eso es lo que va sucediendo. ¿A dónde viajás? Buen día. Llego tarde, campeón. Llego tarde. Llego tarde. Llego tarde. Bueno, claro. Llego tarde porque está claro. Por lo que decíamos, hay que estar 3 horas antes del horario que, digamos, uno tiene que partir. Si a eso le agregás el tiempo caminando, estás al límite, en muchos casos, de tomar el vuelo. Fíjate vos en el fondo de la imagen. Sí. A ver. Se ven colectivos, son colectivos que también han quedado varados, colectivos de línea, que llegan aquí desde tanto la ciudad de Buenos Aires como desde localidades cercanas, con gente que, evidentemente, la mayoría seguramente es gente que viene a trabajar. Ahora, Marce... Por eso también vemos mezclado entre los pasajeros, también al personal. Sí. Ahora, Marce, mirá la cantidad de gente que tiene que llegar al aeropuerto de Sexta, que ya el corralito o ese pasillito, esa peatonal que armaron, ya le queda chica. Porque hay gente que va al lado del Guarray, Marce, que va en búsqueda de sus autos o de la persona que lo vino a buscar. Ya el pasillo le queda angosto, le queda chico. Y autos no pasan, Marcelo. ¿Podrían ampliar un poquito más el carril para que la gente tenga mayor libertad entre las valijas y la gente que llega y que se va? Y se complica un poquito, Marce. Me parece, a mí, no sé. ¿Vos qué pensás desde ahí? Hola, mamá. Totalmente. No vamos más. Totalmente, porque, como te decía, evidentemente, hay más movimiento, hay más vuelos a esta hora, tanto que parten como que llegan. Por lo tanto, es mucha más la gente que está caminando. Y también hay más movimiento de vehículos. Porque, en algunos casos, estos autos que están saliendo, antes del corte, ya estaban esperando a los pasajeros en el interior del aeropuerto. Entonces tenés más gente caminando y separado por la humanidad de un efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, tenés a los autos que se van retirando del aeropuerto de Saiza. Y el despliegue de Policía de Seguridad Aeroportuaria que hay ahí. Claro. Para hacer el pasillito. Para hacer el pasillito. Podrían ocuparse en correr a la manifestación. Ahora, eso es lo extraño. Hay personal de gendarmería allí en la Riccieri, en Marce, o no. Porque están cortando la Riccieri. Uno observa habitualmente que la gendarmería se acerca en estos casos. Hace falta la justicia y después la fuerza de seguridad. ¿A qué hora tiene que partir? A las 2 de la tarde. Ah, está contigo. Llega bien. Pero bueno, caminando muchísimo. Vino contigo. Sabía de esto. Sí, sí, sí. ¿En qué lugar recuerda usted de dónde se bajó para venir caminando? Sí, más o menos a unas 10 cuadras. 10 cuadras. Sí. Bueno, ¿a dónde vuela? A Madrid. A Madrid. Bueno, buen viaje. Bueno, ahí está. Le cabía a la señora, Marce. Señora, ¿de dónde viene? ¿De qué medio sos? De Crónica TV. Bueno, viene mi hija de Madrid. Bueno. Esto es una anarquía. Bien. Una anarquía. Bueno, bueno, todas las voces, todos los testimonios. Ah, la bronca. Mirá, uno va en cuero. Marce, va tomando sol. Aprovecha. ¿Qué va y qué viene? Uno va en cuero ahí, va tomando sol. Ya lleva un kilómetro y pico caminando. Que se ponga bronceador porque... Es terrible. Es un sector solar. La bronca de la gente es entendible. Es entendible. Sí. La gente come ahí, Marce, o no come. Y el corte. No, y sí. Y algunos comen. Algunos van comiendo en el camino. Mientras van caminando, van comiendo, ¿no?